Nuevo llamado de Estados Unidos para detener la migración irregular de Centroamérica. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, aprovechó el miércoles su visita a Costa Rica para tratar de disuadir a los migrantes de viajar irregularmente, aunque admitió que Washington debería ayudarlos a quedarse en casa. La gente no debería hacer el peligroso viaje a nuestra frontera, pero sabemos que no es suficiente decir no vengan. Debemos trabajar juntos para hacer más seguro que la gente en Centroamérica se quede en sus hogares y comunidades, sin miedo y con esperanza de un futuro mejor para ellos mismos y sus hijos. Blinken anunció el martes que Estados Unidos otorgará un apoyo de 4 mil millones de dólares durante cuatro años para ayudar al desarrollo de Honduras, Guatemala y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica. Durante su primera visita a América Latina, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con cancilleres de la región con el mensaje de defender la democracia y combatir la corrupción, para abordar las causas de raíz del flujo migratorio.